El mejor programa partidario Bolívar 24-7 Radio ¿Estás cantando bien? Linda, ¿no? Estar acá en el centro Sí, obvio, es muy bonito estar aquí Representando al club, ¿no? ¿Cómo está el equipo femenino? ¿Claro, ya está en nueva temporada? Estamos bien, estamos volviendo a adaptarnos Con el nuevo cuerpo técnico también Cada hora de nuestras compañeras hay nuevas Y pues a darle, ¿no? A todos ¿Estás adaptando la nevidad del nuevo equipo técnico en este caso? Sí, claro, sí Todavía no empezamos la pre-temporada Si no, vamos a empezar el día de mañana Estamos en la adaptación y vamos a ver cómo nos va Todas estas tres semanas ¿Los objetivos del cambio para este año? Uy, otra vez No, dale con todo, ¿no? Y demostrarle al cuerpo técnico Que también tengo lo mío, ¿no? Y puedo también estar como el año pasado dando lo que estaba dando ¿Me disfrutar este día? Sí, a lo máximo Gracias, gracias